En el vídeo de hoy nos va a adoptar una familia deportista, también nos va a adoptar una familia muy perezosa y una familia viajera, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Espero que os encante el vídeo de hoy. Ya sabéis que si te quieres suscribir al canal, es muy fácil. Botón suscribirse para formar parte del Team Loki. Si ya lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Ahora sí que sí, vamos con el pedazo de vídeo de hoy. Pero bueno, si tenemos aquí un vecino haciendo ejercicio, bueno, pues a ver si nos adopta y hacemos ejercicio con él. No sé, creo que es una buena idea, chicos. Hay que hacer ejercicio a diario para estar muy bien mentalmente y físicamente. Hola, saludamos al vecino. ¿Te has perdido? Bueno, le vamos a decir que sí. A ver, así si empezamos a hablar, le damos un poco de pena y así nos adopta. A ver, ¿no tienes padres? A ver, pues ahora mismo en Brujeven no. Obviamente en la vida real sí, pero aquí ahora mismo me has pillado sí. Así que si me quieres adoptar, ¿quieres que te ayuden algo? Hombre, pues cabeza pipa. Me encantaría que me adoptaras, ¿eh? Estaría genial. Hacer deporte como quieras. Ok, vale, sí, sí, sí que hago, suelo hacer todos los días. A ver, a ver qué tal haces tú. Ok, nos ponemos aquí a saltar. Mira, mira, mira cómo lo hago. A ver, no, tampoco me quiero cansar mucho ahora mismo, ¿eh? Calentamiento y de esto solo es el calentamiento. Uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos. Vale, bien, primera fase completada. Seguimos vivos. Bueno, esto no es nada, esto ha sido solo el calentamiento. ¿Lo hago bien? Espero que sí. ¿Desayunaremos? ¿Proteínas? Bueno, 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 proteínas y nos iremos. ¿Dónde nos iremos? No lo sé, pero bueno, vamos a desayunar. Esa era la pócima del padre unicornio. Espero no convertirme en unicornio, ¿eh? No, en este vídeo no te había pensado. Te había pensado, pues, que me adoptaran familias. Bueno, ya estamos aquí, estamos listos. Me he cambiado así. Estilo deportivo, estilo deporte, porque es un día especial. A ver qué dice. Un poco de trote, ¿vale? Un poco de trote. Vamos ahí a correr un poco. Madre mía, pero si aún no hemos calentado tanto, pero bueno. Vale, cuidado con los coches. Tranquilo, tranquilo que nadie me va a atropellar. Espero, aunque en el vídeo de ayer me atropellaron. Eso es cierto. Vale, sprint hasta en esta recta. Vale, vale, corremos, corremos. Nos vamos a cansar creo un poco, ¿eh? Vale, corremos más. Madre mía, pero con este padre sí que vamos a hacer bastante ejercicio. Vale, vale, papá. Tranquilo. Descansamos un poco. Paramos. Calma. Calma que aún queda mucho día y te vas a marear. O me voy a marear yo. Que va, yo creo que estoy preparado para ello. Vale, bien. Seguimos. Aquí un poco más de trote. Seguimos aguantando. Saludos a todos. Saludos a los vecinos. Mira, mi padre es una buena persona. La verdad, saludo aquí al vecindario. Y ahora sprint hasta la piscina. Hasta la piscina, papá. Por favor, un poco de descanso. Ok, al menos llegamos a la piscina. Hace un genial día. Y la verdad es que esa piscina se estará bastante bien. Pues vamos a nadar un poco, ¿vale? Aunque supongo que esto será natación, ¿no? Vas y vuelves tres veces. Pero papá, me voy a poner mamadísimo. Me voy a poner aquí como un tolo de fuerte. Ok, pues vas y vuelves tres veces. Él también. Ok, nadamos. Chicos, a vosotros os gusta nadar. A mí la verdad es que sí. Me encantan las piscinas, la playa, el río. Me encanta bailarme en todos los sitios que se pueda. Así que espero que venga el buen tiempo pronto. Que ya viene casi aquí en España. Bueno, ya lo tenemos. Vamos con otro más. Ok, otro más. Otro ejercicio más. Pero papá, cuánto vamos a hacer que yo quiero. Yo me gusta jugar al Roblox. Descansar. Sprint. Otro sprint. Vale, corremos, corremos. Vale, me vais a ver a Loki sudado, pero de verdad. Bueno, ahí tenemos una parada de bus. Papá, un poco de descanso. Vale, saca la bebida. Vale, pues mira, yo me voy a sentar aquí un momento. Me saca la bebida. Y no te sientes. Ok, ok, vale. No nos sentamos. No te preocupes. No te enfades. Ahora un poco de skate. Vamos a hacer todas las actividades. Había así por haber. Bueno, pues nada. Sacamos el skate. Y aquí, mira cómo no la jugamos mi padre y yo. Cuidado a ver si no vamos a partir la pierna y vamos a tener un accidente. Vale, y me caigo. Loki, cabeza pipa. Que sabes ir mejor que en esto, eh. Aprovecha. Demuestra tus habilidades. En verdad, esto en la vida real. Yo no aguantaría ni 30 segundos. No, ni 10 segundos. Me rompería la pierna en 10 segundos. Mira que salto. Aquí sí que soy un pro, eh. Bueno, creo que ya lo tenemos suficiente. Ahora, ¿dónde vamos? Aquí estamos. Oh, bien, bien. Me toca mi deporte favorito. Mi deporte favorito es el fútbol. Así que tenemos partidito con mi padre. Bueno, bueno, bueno. Estamos haciendo aquí todos los deportes, como digo. Ganaremos, ¿qué es? Yo contra ti. Y los dos contra nadie, porque no hay nadie más. Teníamos que haber avisado a alguien. Pero bueno, voy a hacer aquí un partido. Mira, aquí tenemos a Lionel Messi, Leo Messi y también a Cristiano Ronaldo, el bicho. Vamos, metemos gol. A votos, ¿qué deporte os gusta más chicos? Dejadlo en los comentarios. A mí, el fútbol. Mira, fallamos. Bueno, yo creo que he defendido la portería bien. Y ahora, vamos Loki, vamos Loki. Gol de Loki. Mira, y sí, se pone el portero. Se tumba, pero no. Gol, 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 gol. Primer gol del partido. Hacemos una tremenda cumbia y creo que él está un poco, papá, no pasa nada. No, y se puede ayudar. Pero papá, ¿qué he metido yo gol? ¿Qué ha metido gol tu hijo? ¿Hemos ganado los dos? No tengo... Sí que es competitivo esta persona. Mira, sacamos una copa y la copa para los dos. Hemos ganado los dos, tranquilo. Genial chicos. Pues acabamos de hacer fútbol. Y ahora seguimos a mi padre porque creo que se viene algo más. Vale, salto de muro. Ok, saltamos. Esto que es otro deporte, ¿no? Ah, sí, parkour, cierto. Bueno, pues hemos saltado bien. ¿Y ahora qué? Ah, un plátano. Vale, plátano para recuperar energías, potasio para el cuerpo. Así que es bueno también alimentarse bien. Deporte, alimentación y te pones aquí, pues, súper mamadísimo. Ok, y ahora sí vienen los saltos. Bueno, bueno, va, te estás pasando un poco. Vamos a saltar. Vale, sígueme. Empiezo. Mira, y salta hasta de espaldas. Bueno, vamos a saltar. Esto es fácil. Ya lo hemos hecho con caballos. Uno, dos, tres. Y mira, en el último te hago un salto triple mortal. Superamos los saltos fáciles, fáciles. Y ahora sprint. Otro sprint más. Papá, ¿tú me quieres matar? Yo no puedo más. Ah, vale, pero ahora vamos aquí a la hierba. Vamos a estar aquí descansando. Me gusta. Pues, chicos, aquí un poco de descanso. Creo que ya tocaba. Sube, levántate, escalada. No, 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 escalada. ¿Cómo que escalada? Hay que escalar y se ríe. Papá, hombre, que yo no estoy acostumbrado a tanto deporte como tú. Y hay que subir ahí arriba. Ok, pues bueno, un poco de desescalada. Este padre hace de todo, ¿eh? Sinceramente. Pues, chicos, vamos a subir. Esto relativamente es fácil. Así que, tres, dos, uno, subimos. Parecemos Spiderman. Esto está así. Llegamos aquí comiendo el plátano. Última, última. Y llegamos hasta arriba del todo. Mira cómo se ve todo. Le hemos conseguido otro ejercicio más para el cuerpo. Y ahora mi padre saca una cámara. Bueno, saca su móvil. Y nos hacemos una foto. Tremendos facheros aquí arriba. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo bajamos? Ahora, ¿cómo se baja? Ven, papá. No, no, no. Tú no eres su... Pero... Mi padre... Ahora me acabo de enterar que mi padre es Superman. Increíble. Sprint. Otro sprint. Este hombre me quiere matar. Bueno, y ahora vamos con baloncesto. Baloncesto es un deporte que también me gusta bastante. Primero el fútbol. Luego también me gusta mucho el tenis, el baloncesto. Pero primero es el fútbol. Vale, aquí baloncesto tenemos que intentar meterla. Vale, pues primero fallamos. Y vamos a entrarla ahora de nuevo. Tiramos. Y... Vamos, Loki. Vamos, Loki. Y entra. Esa. Esa ha entrado. Esa ha entrado. Genial. Superamos. Me había dicho mi padre que no nos íbamos a ir hasta que la metiera. Pues toma. Dentro. Ahí la tienes. Y realmente te rompo un poco la pierna con este valorazo. Te mereces un helado. Mira, se ha quitado hasta la ropa. Te mereces un helado. Y me dice sprint hasta heladería. Pero que no nos van a quitar los helados que están ahí siempre. Que no hay nadie trabajando. Nadie nos lo va a robar. Pues nada, pillamos aquí un helado de vainilla. Y creo que ya tenemos suficientemente este día. La verdad, nos hemos cansado bastante. Así que yo aquí me quedo con mi helado y mi padre. Ay, qué pereza de vida. La verdad es que he estado bastante a gusto en la cama. Me voy a quedar un buen rato más. Porque me he despertado solo. No hay nadie que me haya despertado. Así que, a dormir. Ay, me encanta la cama. Me encanta poder disfrutar de la comodidad. Pero voy a mirar un momento a mi padre. Míralo, también está ahí durmiendo. Hoy no me ha venido a despertar nadie. Mi padre está ahí descansando. Vamos a ver qué hace. Vamos a molestarle un poco. Encendemos la luz. Míralo, qué cara de dormido que tiene. Míralo, está disfrutando también el tío. Apaga. Vale, apago. Tranquilo. Apago la luz. Míralo. Hay que despertarse arriba cinco minutos más. Pues nada, me tumbo contigo. Cinco minutos no. Yo quiero diez minutos más. ¿Vale? Así hacemos más tiempo y estamos aquí muy a gusto. Así que aquí nos quedamos. Ahora dice que quince. Los que quieras, los que quieras. Hoy hay algo que hacer. Es una buena pregunta esta. Porque con una familia perezosa parece que somos. Pues a lo mejor no hay que hacer nada. Vale, dice que hoy no hay nada que hacer. Prepárame el desayuno. ¿Cómo? ¿Cómo? No quiero levantarme. Algo tienes que hacer por mí. Dice, a ver, papá, tú eres mi padre. Haz cosas por tu hijo. Me quieres un montón. Eres joven. Ya lo sé, soy joven. Pero, no sé, no me apetece levantarme. A mí tampoco. Pero bueno, vamos a hacer un juego. ¿Vale? Y que invierta trae el desayuno. ¿Te quieres? ¿Te atreves? Venga, vale. Ok. Vamos a hacer que tú seleccionas un número del 1 al 10. Vale, 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 vale. Yo tengo que adivinarlo. Pues tengo muy pocas posibilidades. Tengo el 10%. No, no. Creo que voy a fallar. A ver, el número 5. Y me toca el 7. Luego que cabeza me paga dos más. A ver, da muy difícil adivinar un número. Con solo una oportunidad. Pero bueno. Sí, claro. Buenas noches. Avísame. Madre mía, qué bien vives. Ok, vamos a preparar el desayuno a mi padre. Creo que un poco de leche estará bastante bien. Mira, pero si esa no es Ladybug. Ladybug. Tenemos a Ladybug ahí. No me lo puedo creer. Hola, buenas. Aquí estoy preparando. Mira, me estás hablando. Desayunando. Preparando el desayuno a mi padre. Vamos. Le vamos a pedir un autógrafo. Una firma. Ahí está. Qué crack. Ahí la tenemos. Mira la que baja ella. Mira, yo estoy aquí tranquilo. Con mi familia perezosa. Y de repente aparece Ladybug ahí fuera. Esto es increíble. Esto es brujer. Bueno, pues muchas gracias por la firma. Pero te dejo porque debo preparar el desayuno a mi padre. Así que nos vemos. Vale. Vamos a pillarle a mi padre pues un poco de eso. Lo que estamos viando. Madre mía. Tenemos aquí la firma de Ladybug. Vale. Tenemos la leche. Ok, babá. Despierta. O te juro que le tiro la leche en toda la cabeza a esa almendra que me llevas. Porque espabila ya. Familia perezosa. Llame al sofá. Pero este tío. Pues nada. Te llevamos. Pero porque eres mi padre. Y porque te aprecio mucho. De la cama al sofá. Del sofá a la cama. Y así viceversa todo el día, ¿no? Mira, te dejo ahí. Ahí estás. Sentadito. Bueno, la verdad es que se está bastante a gusto, la verdad. Y la leche, sí. Toma. Aquí la tienes. Qué cansado. Dice, qué cansado. Pero si estabas... ¿Cómo que cansado? Si acabas de levantarte. Que estabas en la cama y ya estás en el sofá. Menudo, menudo, menuda persona. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Otra pregunta. Nada. Vale. Me gusta. Es un... La verdad es que es algo bastante interesante. Tranquilidad, ¿vale? Me gusta tranquilidad. Pues nada. Con este padre estamos tranquilos. Y mira. Y ahí tenemos a Ladybug en cambio haciendo ejercicio. Ahí está. Uno, dos. Uno, dos. Está ahí. Mira, mira, mira. Y nosotras aquí en cambio. A ver, a ver qué dice mi padre. Qué vecina más rara. Uno, dos, tres. Eso da pereza. Tenemos enfrentamiento. No me lo puedo creer. Enfrentamiento entre mi padre y Ladybug. Eso da pereza, dice mi padre. Y ella dice, ¿qué te pasa? Uy, uy. No soy floja como tú. Ay, y ahí nos acaba de llamar flojos. A ver, sí. Es que somos una familia floja. Somos una familia perezosa. Hacer ejercicio me aburre, dice mi padre. Madre mía. Qué diferencia con el anterior padre, ¿eh? Increíble. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, papá? Mira cómo duermo. Y se tumba. Pues nada. A descansar. Aquí estamos de a gustos. Voy a tumbarme yo también. Tú le mandas a tu hijo a hacer de todo. Eso no es bueno. Bueno, ya. Pero es que a mí también me gusta descansar. Mira, porque soy de la familia perezosa. Y pues mi padre lo tengo esto en la sangre. Antes era deportista. Ahora soy un poco más perezoso. Así que aquí estaremos descansando. Y luego dicen que yo soy la rara. ¿Lo ves? Aquí estamos a hacer ejercicios ignorantes, dice mi padre. Madre mía, papá. Chicos, yo ya os he dicho que a mí me gusta mucho la cama. Pero hay que hacer ejercicio todos los días. Pero es que mi padre este es espectacular. Yo te aplaudo y me voy. Y mi padre se tumba otra vez en el suelo. Y ahora, ¿dónde vamos? Nos estamos yendo. Adiós, Ladybug. A mi padre le da pereza estandar porque estamos yendo tumbados. No me lo puedo creer. Increíble lo de este padre. Bueno, y ahora, ¿dónde vamos? ¿Qué vecina más extraña? No. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nosotros creo que somos más porque estamos aquí tumbados en medio de la carretera, ¿eh? Trajiste la cama, está duro de cemento. Este sí, he traído la cama para poder descansar donde sea. Acampamos en el aeropuerto. Ok, pues vamos al aeropuerto y allí acampamos. Allí descansamos, pues, un poco más. Hemos descansado en la cama, hemos descansado en el sofá. Y ahora, aquí estamos descansando en el aeropuerto. Muy cómodos, muy a gustos. Buenas noches de nuevo, aunque creo que es pleno día. Pero bueno, dormimos un poco. Z, z, z. No sé, pues un bostezo, ¿no? Un bostezo, no. Un ronquido. Y ahí viene Ladybug. ¿Cómo que un bostezo? Pues un ronquido cabezón. Ahí está Ladybug. Deja dormir, le dice mi padre a Ladybug. Estaba escuchando ronquidos. Pues sí, un poco de ronquidos. Z, 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 ¿no? Como así se dice que se duerme. Qué a gusto. Y se va Ladybug riéndose. Dios me pague esto. Sí, la verdad es que estamos aquí muy a gusto, papá. Sinceramente. Y ahora viene otra vez. Pero bueno, nos estamos estando del sueño. Yo creo que tendrías que salvar la ciudad, ¿eh? Nos vamos. Creo que nos vamos a estar tiratevago. Estaba yendo, andando. Y mi padre me dice que me tire. Pues yo me tiro. No te preocupes. Yo hago lo que tú quieras. Porque soy de la familia perezosa como tú. Vos otros chicos, ¿qué sois? Más de pereza o más de hacer ejercicio. Yo soy más de ejercicio. Como digo, me gusta mucho dormir. Me gusta mucho descansar. Pero cuando hay que hacer ejercicio, se hace. Y yo hago todos los días. Hemos puesto las camas aquí en la piscina. La verdad es que gran sitio para poner las camas. Así que descansaremos. Solecito, sí. Hace un increíble día. Me está pegando el sol en toda la cara. Pero bueno. Aquí nos quedaremos descansando. Buenas noches chicos. Apenas dos del día. Pero sí. Buenas noches. Vamos a descansar un poquito más. Buenos días a todos chicos. Ahora sí que me están despertando. Creo que tenemos una nueva familia. Despierta hijo. Aquí está. Nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Es una buena pregunta. Loki siempre tiene buenas preguntas. A ver. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde debería saberlo? Pues no sé. No sé. De a la montaña. De acampada. Piénsalo. Prepararé el desafío. Vale. Creo que sí. Que nos vamos. De acampada. De viaje. Tenemos una familia un poco más aventurera. Un poco más viajera. Hemos empezado con una familia deportista. Después con una perezosa. Y ya estamos más. Pues con una familia que le gusta mucho viajar. ¿Tienes ganas? Pues sí. La verdad es que sí. Estamos aquí tomando un poco de leche. Y pillando energía. Eh. Primero iremos a la montaña. Ok. Y luego. Eh. Acamparemos. A ver la mochila. Vale. Que haga la mochila. Genial. Pues chicos. Estamos preparados. Bueno. Ahora que no mira. Vamos a enviar un poco de la nevera. Pillamos. Yo creo que chocolate. Sí. Me encanta. Y ahí tenemos. Una persona en silla de ruedas. Con un solo ojo. Hola. Buenas tardes. Vale. Esto es un poco perturbador. Bueno. Creo que me voy a ir con mi madre. Que eso me ha dado un poco de miedo. Mira madre. Menuda mochila tienes. Yo también voy a poner esa mochila. Así estaré preparado. ¿Listos? Me en tremenda mochila. Tenemos. Más grande. Más grande que todo nuestro cuerpo. Vamos a irnos ya. A la aventura. A ver qué ocurre en el día de hoy. Así que bueno. Hay que saltar esto. Yo voy por aquí. Saltamos. Y ahora vamos por esta zona. Loki no te reviente la cabeza contra esto. Hombre. A veces hago algunas cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno. Aquí. Y ahora tenemos aquí. Un pelotocino. Disparando. A ver qué te han hecho los bomberos. Está disparando ahí a lo de los bomberos. Ya disparando a mi madre. Ay que es un pelotocino. Totalmente blanco. Y con un poco cara de zombi. Mira. Yo me voy corriendo. Yo no quiero esto. El arma de mi madre. Y mi madre disparándole. Bueno. Es que nos está persiguiendo. Así que mamá. Vamos a correr. Mejor que no. No quiero que me persiga un pelotocino con esa cara. Ay que miedo tengo. Pero por qué hay gente tan rara con este servidor. Con esas caras. Vamos a correr. Vale. Hay que despistarlo. Mira. Si no miras. No está. Yo ahora me giro. Y no está. Voy a girarme. Sí que está. Sí que está. Loki. Corre. Corre. Vamos a despistarlo. Nos metemos por aquí. Por el auditorio. Y ahora subimos por aquí. Entramos por allí. Vale. Menudo. Despiste. ¿Cómo lo hemos despistado? Hola. Buenas tardes chica. Tienes allí un pelotocino que te va a intentar matar. Corre. Nos escapamos. Le hemos despistado. Menos mal. Ya no se pueden ir. Tranquilo. A hacer una excursión. Y a dejar. Vale. Aquí estamos. Está anocheciendo. Cuidado mal que te atropellan. Y te llevan. Incluso te raptan. A ver señora. Por favor. Que es mi madre. No nos atropelle. Y que nos vamos a hacer un viaje. Un viaje y una excursión. Muy guapa. A ver. Vamos a subir ya a la montaña. Estamos listos. Preparados con nuestra tremenda mochila. Más grande que todo Brookhaven. Vamos a subir. Poco a poco. Esto si me gusta. Un poco así. Un poco de senderismo. Alpinismo. Subir la montaña de Brook. Que la verdad. Y tiene unas vistas espectaculares. Aquí llegamos. Y aquí supongo que acamparemos. La verdad es que está genial. Ya hemos hecho pues un poco de porra también. Así que mamá. Lo hemos conseguido. Estoy aquí vigilando un poco con los prismáticos. Con los binoculares. Y pues hay bastante gente por la ciudad. Ponemos aquí las camas. Y aquí descansaremos. Ahora le encantaría a mi padre. Al anterior padre perezoso. Dormir aquí ¿verdad? Bueno yo creo que en todos los sitios le hubiera gustado. Y mira chicos donde vamos a descansar. Mirad que vistas. Espero que nadie venga a molestarnos. Mirad se ve toda la ciudad. Así que aquí nadie puede escuchar nuestros ronquidos. Así que podemos dormir tranquilamente. Bueno muy tranquilamente no. Tenemos ahí a dos personas. Dejen dormir hombre. Que son murciélagos. Pero que servidor. Que es el servidor de los monstruos. Nos encontramos aquí. A dos. Ya nos dicen pobres noobs. Bueno bueno. A ver perdona eh. Que perdona. Que nosotros estamos aquí. Y nos tiramos de viaje. Dice que no voy con Gucci. Bueno no voy con Gucci. Vale. Estás muy bien. Pero estás refachero. Pero yo estoy más refachero. Porque tengo la sudadera del tip loggy. No vamos. Ahí os quedáis. No vamos con nuestra madre. La vamos a seguir. Donde vamos mamá. Ya hemos ido a la montaña. Ahora donde vamos. Vamos de viaje. Ah bueno si. Lo entiendo. Porque vamos con las maletas. Si no donde íbamos a ir. Bueno nos tiramos aquí. Yo creo que la maleta hace un poco como de paracaídas. No. Hemos quedado perfectamente. Y llegamos al aeropuerto. En un momento. Muy rápido. Con el dron. Buenas tardes. Nos vamos de vacaciones. A ver. Donde vamos. Elige de estas. A ver. Pues Portugal mismo. Me encantaría ir a todas. Pero elijo Portugal. Vale. Vamos para allí. Vamos allá. Y chicos. Vamos de vacaciones. De viaje. Con nuestra madre. Aquí. Espero que no pase nada. Con el avión. Que siempre pasan. Cosa rara. Siempre que Loki. Se sube al avión. De Brookhaven. Pero bueno. Aquí nos vamos a quedar. Con nuestro móvil. Descansando. Después de un largo viaje. Así que. Después nos vemos chicos. Así que gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Creo que ha quedado un vídeo muy gracioso. Así que espero que os haya encantado. Recuerda suscribirte. Si no lo estás. Para formar parte del Team Loki. Botón suscribirse. Si no lo estás. Muchas gracias. Y si no. ¿A qué esperas? Porque todos los días. Locuras. Y mucho contenido aquí en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!